En el marco de la conmemoración de los 197 años del 5 de abril, se realizó la ceremonia de hermandad chileno-argentina en el Colegio San Martín. La actividad contó con la presencia del alcalde de Maipú, Cristian Vitori, quien destacó la importancia de la iniciativa para los alumnos de los distintos establecimientos educacionales del país. Es emocionante, es muy emotivo, sobre todo porque nos permite conservar nuestras raíces, nuestra identidad, el compartir esta hermandad chileno-argentina, feliz y contento porque ojalá nunca esta tradición se pierda en el colegio. Yo diría que el valor más importante de esta ceremonia tiene que ver con cómo somos capaces de transmitir en los más pequeñitos, estos chicos que están recién constituyéndose parte de nuestra sociedad, recordarse precisamente los valores más importantes de esta fiesta del 5 de abril. No solo fue el día de la victoria, de la independencia nacional, sino que además el día de la hermandad, el día de la solidaridad, de los valores más nobles del ser humano para poder ir en ayuda del otro. Con los himnos de ambas naciones se dio inicio a la conmemoración de esta fecha, que marca el encuentro entre el general San Martín y Bernardo Ginz en Maipú, quienes con el recordado abrazo sellaron la independencia de Chile. Y es muy importante para nosotros poder transmitir el mensaje de hermandad que él ha impulsado a través de su camino por toda América Latina, en el que se ha encontrado con O'Higgins, con Bolívar, con otros libertadores. Y ese mensaje de hermandad, de actuar en conjunto, de luchar mano a mano, es algo que los niños tienen que aprender a poder desarrollar en el futuro. Así, Maipú reclama el día de la victoria conmemorando el 5 de abril de 1818.